This is the 40 job Unified, unified, unified Ami, yo te veo todavía bailando en la disco AliEx, Padrillo Muse, 40 Cup Productions Nos fuimos, baby Te veo, veo, en la disco bailando y ya Te veo, veo, te nace que luego comenzar Vamos a bailar Te veo, veo, en la disco bailando y ya Te veo, veo, te nace que luego comenzamos a bailar AliEx, Padrillo Muse, 40 Cup Productions Como un trago su mano, nos conectamos desde lejos con una mirada Mira ella seco vacilado y comenzamos a danzar Y se le nota que conmigo ella quiere estar AliEx, Padrillo Muse, 40 Cup Productions Como un trago su mano, nos conectamos desde lejos con una mirada Mira ella seco vacilado y comenzamos a danzar Y se le nota que conmigo ella quiere estar Si tú eres la más fina, con esa caridad de ella Se cortó los weekendes solo para verla a ella Me tiene hipnoticiado, no sé cómo aguantarme Solo quiero estar a tu lado para yo curarme Muchas te pían, porque no lo haces como tú No lo mueves como tú, no lo tienes como tú Por eso te he escogido, no le hagas importancia Si yo soy el único tu amigo Te veo, veo, en la disco bailando y ya Te veo, veo, te nace que luego comenzamos a bailar Te veo, veo, en la disco bailando y ya Te veo, veo, te nace que luego comenzamos a bailar Te veo, veo, te nace que luego comenzamos a bailar Te veo, veo, te nace que luego comenzamos a bailar